Hola, ¿cómo estás querida? Yo acá mirando la lluvia, otra vez, ¿cómo llueve? Bueno, iba a hacer el trabajo, pero la verdad que no tengo muchas ganas. Estoy como, no sé cómo describirlo, con apatía, cansada, aburrida. Estuve pintando también, no terminé el cuadro, tampoco tengo ganas. Pero mañana voy a ir al cine, a ver una película. Mirá la costumbre, ¿no? Va, la vieja costumbre, online la voy a ver en la película, obviamente. Es una forma de decir, voy al cine hoy. Mirá los truenos que hay. Bueno, el gato tiene hambre, mejor te dejo un besito. Te quiero. Chao, chao.